Bueno, vamos a hablar de lo que dejó la reunión del pasado viernes en Puerto San Martín con respecto a este reclamo histórico que llevan adelante vecinos de Villa La Ribera y tiene que ver con este cruce neurálgico entre la ruta provincial 91 y la ruta nacional 11 en donde se termina siendo un cuello botella de camiones y más en esta época de cosecha gruesa para el sector de puertos y que lamentablemente terminan tomando de rehén a los vecinos de Villa La Ribera. Bueno, en esta reunión del pasado viernes, lo compartíamos en la edición central, finalmente se concretó esta inversión de 3.000 millones de pesos que afrontará el gobierno de la provincia de Santa Fe para poder circunvalar todo este sector y poder llevar los camiones a puertos. Nosotros hablamos con el ministro Marcos Corach. Básicamente nosotros cumplimos con lo que comprometimos el día lunes cuando estuvimos acá con todos los protagonistas del sector o casi todos porque después durante la semana seguimos trabajando con quienes no estuvieron el día lunes y la verdad que tengo la satisfacción de que nosotros hoy como gobierno de la provincia estemos sentados en una mesa junto con todos los actores de la actividad económica más los presidentes comunales que tienen que padecer la falta de inversión en infraestructura en toda esta zona durante tanto tiempo haciendo una vez más una apuesta a que el gobierno de la provincia termine construyendo y haciendo la obra de infraestructura necesaria para poder descomprimir lo que ya sabemos que padece esta zona para nosotros es altamente saludable y es bueno que podamos estar todos juntos acá vecinos, presidentes comunales, gente de camioneros todos los actores involucrados hoy estuvieron reunidos acá con lo cual por lo menos este es un primer paso, un primer paso importante y es un voto de confianza de todos ellos al gobierno de la provincia de Santa Fe sí, vamos a tratar de abreviar los plazos porque una cosa es una licitación con proyecto y una licitación sin proyecto, esas cosas las vamos a ir terminar ajustando pero lo primero era poder acordar, o sea nosotros tenemos un proyecto ustedes me dicen es mejorable, no, todos han tenido posibilidad de verlo y si no tiene y no tuvo objeciones vamos a ir con el proyecto que ya tenemos Sechi nos mencionaba la creación de tres puentes, el pavimento de hormigón una inversión también que demandaría aproximadamente 3.000 millones de pesos nosotros convocamos a licitación por lo menos una obra de 12 meses pero habrá que ver cómo vamos priorizando porque no podemos llegar a la próxima cosecha en las mismas condiciones y además en obra porque lo único que vamos a hacer es generar más conflictividad a la hora del tránsito ¿Qué se le puede decir a los vecinos, en especial a los vecinos de Villa La Ribera en este tiempo hasta que se ejecute la obra? Que tengan confianza que el gobierno de la provincia y el gobernador compromete que la obra se va a terminar realizando en el menor plazo posible